Dicen que en el cerro eran hermanos al abrigo del refugio de ojo de agua y división Su fortuna era una alforja con bizcochos, tapa dulce y trastos viejos y las ganas de vivir Era el horizonte solo un trillo escarpado en la neblina que llevó hasta el general Y sus pies descalzos en la escarcha dibujaban la esperanza en una sola dirección Hacia donde cuentan que la tierra es fértil, buena para los frijoles, el tabaco y el maíz General era un abra con ranchitos perdidos en la montaña Era 1925 cuando el general era un distrito del cantón de Dota Y ya para 1931 existían ocho escuelas y hasta la iglesia católica Pero la dirigencia quería algo más Fue así como se integró el comité procantón del general con 41 hombres Quienes con la firma de 181 habitantes plantearon la solicitud a la asamblea legislativa el 8 de julio de 1931 Donde indicaba que buscaban un mayor progreso Fue así como luego de estudiada la petición El 2 de octubre de ese mismo año se aprobó el primer debate El 5 de octubre el segundo y ya el 6 de octubre el tercero Con la variante que en lugar de llamarse cantón en general se llamaría Pérez Celedón Según la moción del diputado Jiménez Ortiz Y es así como el 9 de octubre de 1931 bajo la administración de Cleto González Víquez Se emite el decreto número 31 Mediante el cual se crea el cantón 19 de la provincia de San José Pérez Celedón Conformado por los distritos ureña como Cabecera, General, Daniel Flores y Rivas Para 1954 se cambia el nombre del distrito ureña por San Isidro de El General Posteriormente el 1 de enero de 1932 se inauguró oficialmente el cantón Con la primera sesión del consejo municipal Que estaba conformado por Nazario Segura Madrigal como presidente Jaime Tabash Alice como vicepresidente Enrique Tauger como secretario municipal Y José Montero Rodríguez jefe político Además de Carlos Quesada Gamboa Este sábado 9 de octubre es un día especial Pues Pérez Celedón cumplirá 90 años de su fundación Hay un hombre que camina con un perro que a su lado Parece que no termina su trabajo ya cantado Es el alma de la caña, el café y de la montaña Hay un hombre que camina con fantasmas a su lado Una vieja que madruga, palmento desde temprano Las tortillas que a las nueve ya su viejo habrá almorzado Es que así se abre paso entre corriendo y caminando Chapulines y canastos generales se han levantado Soy de donde se han mirado Dos crestones encendidos en las tardes de verano Fue el 9 de octubre de 1931 cuando quedó establecido el cantón Está conformado por 12 distritos San Isidro del General, Daniel Flores, General, Páramo, Río Nuevo, Pejiballe, Platanares, Rivas, Barú, Cajón, San Pedro y La Amistad Son nueve décadas de historia De un cantón con gran crecimiento Con actividades económicas diversas Desde la agricultura hasta el comercio, el turismo y más Pero Estelerón sigue siendo historia Esta luna que me pinta color plata al corazón Calderón hizo un camino sin saber Que detrás de la montaña había un edén Y si al norte yo marchara al general le devolver Soy de donde los abuelos amansaron los barrancos He almorzado entre cafetos y entre charcos he brincado Soy del sur y vuelo a dulce, a melcocha y a sobado Escuchando los quejidos de un trapiche desgastado Soy de donde la belleza Y su nido en las mujeres y las convirtió en princesa